Fijar bases para incrementar nuestras exportaciones, principalmente a Estados Unidos, pero también a otros destinos del mundo donde Entre Ríos exporta sus productos. El hecho de poder trabajar con el Gobierno Nacional en este sentido resulta muy importante para la provincia tener este acompañamiento permanente del Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros y con el Embajador Jorge Arguello durante la pandemia mantuvimos varias reuniones virtuales para aprovechar las oportunidades que se generan en aumentar nuestros saldos exportables a Estados Unidos. Por eso la reunión que llevamos a cabo hoy es un corolario de varias anteriores que hemos tenido y ahora con la presencialidad poder tener mano a mano con los distintos sectores la posibilidad de plantear dificultades como en el caso citrícola que hace más de 20 años que se está queriendo ingresar a Estados Unidos y hay barreras para arancelar y hay distintos lobbies en aquel país. El Embajador lo conoce perfectamente bien y lo hemos venido conversando y tenemos avances en ese sentido, así que estaremos reunidos también con este sector. Esto tiene que ver con generar las condiciones para la inversión y obviamente favorecer todo lo que es la producción e incrementar el trabajo. Estos son los pilares centrales de la propuesta y de esta actividad que hoy se va a llevar adelante. Así que primero esta es la Argentina que queremos y la Argentina con el cual estamos trabajando todos los días. Argentina viene exportando volúmenes importantes, el desempleo ha mejorado, hay crecimiento en la Argentina, el año pasado tuvimos un crecimiento importante, pero esto hay que sostenerlo. Obviamente vamos a hablar de arroz, vamos a hablar de cítrico, vamos a hablar de producción industrial, vamos a hablar del modo de encontrar los nuevos nichos de exportación que la provincia de Entre Ríos tiene por delante. Estamos trabajando una visita del gobernador y su equipo a los Estados Unidos ya para tomar contacto de modo personal y directo en los próximos meses con importadores, con autoridades de distintas áreas del gobierno de los Estados Unidos a los efectos precisamente de potenciar la capacidad exportadora de la provincia de Entre Ríos en los Estados Unidos. Gracias.